Jonathan Hernández, relevista de los rancheros del TESA en Estados Unidos y aquí en República Dominicana de Águila Sibaeña. Jonathan, una temporada atípica la que ustedes jugaron este año en la Grandes Ligas, pero en el caso tuyo 5 y 1, 2.97 de efectividad, en actualmente valorado el mejor relevista de los rancheros del TESA. ¿Qué nos puedes hablar de la temporada que recién finalizó para ti? Gracias primeramente por la oportunidad de estar aquí. En verdad fue una temporada muy difícil, ya por la que estamos viviendo mundialmente, pero en verdad pudimos sacarle provecho a esas cosas y pudimos brindarle béisbol a las personas que es lo que más les gusta. Y gracias a Dios también que me dio salud y me pudo hacer un buen trabajo este año y ayudar a mi equipo lo más que pude. Y en verdad que muy orgulloso sobre el trabajo que puse, esos números que puse, que sin Dios nada es posible. Y trabajé duro y hoy en día se están viendo los frutos gracias a él. Fue tu segunda temporada en Grandes Ligas y en el caso de este año no iniciaste en los planes de estelaridad que terminaste con el equipo. ¿Qué nos puede hablar de esa situación donde los relevistas que llegaron al equipo, los veteranos, algunos no pudieron hacer el trabajo, otros tuvieron muchos problemas de lesiones, como el caso de José Leclerc que perdió temprano la temporada? En verdad es muy difícil un caso penoso, más que son personas que trabajan, son personas que llegan al estadio a dar lo mejor de ellos cada día, igual que yo. Y en verdad que si tú supieras, me pasó eso por la cabeza también y no estaba en los planes de ellos al principio. Pero gracias a Dios pude dar lo mejor de mí cuando volvimos al Espíritu en el 2.0. Ahí demostré en verdad lo que yo podía hacer, me dieron la oportunidad y gracias a Dios no la desaproveché. Y en verdad que esos muchachos, ¿tú entiendes? Teníamos un tremendo equipo, pero las lesiones y muchas cosas que no pudieron mantenerlo saludable a todos. Yo me mantuve saludable gracias a Dios el año completo, pero si hubiésemos mantenido el equipo saludable completo ya otra cosa hubiese pasado. ¿Sentiste temor en algún momento en la temporada, de dejar la temporada con relación a lo que estaba pasando con la pandemia? Muchas veces no, porque yo sabía lo que yo estaba haciendo, yo me estaba cuidando. Mis compañeros también estaban tomando un tremendo, tremendo esfuerzo con eso del protocolo. Teníamos un protocolo increíble y en verdad que hubo noches que sí lo pensé cuando veía que salía positivo uno, dos. Pero en verdad eso no hizo que yo desmayara, yo lo que quería era jugar, yo quería tener la oportunidad de demostrar quién yo era. Y gracias a Dios lo hice. ¿Qué expectativas tiene el equipo contigo? ¿Está en un proceso de arbitraje este año? ¿Cuáles son los planes que te ha dicho tu agente? No, hablé con mi agente hace unos días, todavía no hay nada del arbitraje. Me falta todavía como un año y medio más para llegar al arbitraje. Y nada, solamente seguir trabajando y para ir al año que viene a ganarme el puesto otra vez. Pelota invernal, dominicana, muchos peloteros de grandes ligas reportándose a su equipo. En el caso tuyo, ¿pudieras moverte este año lanzando con las águilas? Quisiera decir que sí, pero no, ya que Texas, hace unas semanas atrás me informaron que no me iban a dejar pichar, ya que vimos problemas de la pandemia, ya que estuve muy al aire cuando estaba allá, estaba tomando mucho riesgo, ya yo quisiera que yo viviera aquí, descansara, pasara tiempo con mi familia, y no tuviera tantos riesgos como los tuve allá, que también venga a tenerlo aquí y que algo pase, es difícil y en verdad quisiera estar con mi equipo, pero saben que lo apoyo desde aquí y que siempre voy a estar ahí para ellos. Muchas gracias, Jonathan. Gracias a ti.